Gabriel Fernández, gracias por atender al Diario Esto. Oye, Gabriel, cuéntame un poco este tiempo que llevas en Pumas, es lo que visualizabas, es lo que esperabas, ¿cómo te has sentido? Sí, la verdad que contento. Es una institución muy grande donde me sentí muy cómodo el primer día que llegué. Y nada, me enfoqué en el trabajo y en el poder ayudar al equipo y es lo que se está logrando. Oye, Gabriel, ¿cómo es tu relación con Juan de Neno? Pero sabiendo que, bueno, tanto prensa como la afición tal vez han hecho un poco ahí de rivalidad, sabiendo que es compañerismo y hay profesionalismo, pero rivalidad, ¿por qué? Por pelear y secuestro, aunque en ocasiones han jugado los dos. ¿Cómo es esa relación que tienes con Neno? No, con Juan muy bien. Obvio que afuera hablan muchas cosas que no. No es real. Con Juan la mejor, nos llevamos espectacular. Es más, tomamos mate, charlamos, nos cambiamos al lado. Muy bien, la verdad. Sí hay una rivalidad, pero en el buen sentido de la palabra, digamos. Muy bien, muy buena. Y nada, cuando a él le toca jugar o jugamos los dos juntos, lo hacemos de la mejor manera. Todo para el club. ¿Qué le faltan a estos Pumas para ser catalogados favoritos? O si ya son favoritos con el hecho de que calificaran en cuarto lugar, y sabiendo de esa urgencia de que le hace falta el título a una institución grande del fútbol mexicano. Yo creo que, no sé si de ser favoritos, hay que tener los pies sobre la tierra, trabajar, seguir trabajando, estar enfocado en lo que tenemos que hacer en cada partido, y nada, entrenar y estar muy bien para cada encuentro. ¿Qué podemos esperar de Pumas en esta liguilla, sabiendo que Mohamed a lo largo del torneo ha enfocado y ha dicho que siguen en construcción, pero bueno, hay construcciones que tal vez tienen determinados tiempos para que ya queden listas y se dé el resultado que se espera? Sí, el equipo sigue en construcción, digamos, siempre hay detalles que arreglar, la verdad que nada, solo queda trabajar, preparar el partido y bueno, hacerlo de la mejor manera. Dice que Pumas evidentemente sigue en construcción y que hay que tener los pies en la pierna, entonces está la serie abierta frente a Chivas o Pumas si puede ser favoritos porque quedan mejor posicionados en la tabla. Obvio que estamos mejor posicionados, es otro plus, pero igual, como te digo, hay que estar tranquilos, mentalidad fría y nada, trabajar y hacerlo de la mejor manera. ¿Pumas puede ser ese trampolín para regresar al fútbol europeo, para llegar a selección de Uruguay? ¿O ya no lo ves de esa manera? ¿Cuándo te visualizas? Sabiendo que en estos momentos incluso Bielsa ha visto a jugadores de Uruguay que juegan en la Liga MX y también muchos jugadores de aquí han dado el brinco a Europa. Sí, no, la verdad que llegué acá a Pumas, a México digamos, me siento muy cómodo, estoy muy bien y lo de la selección, nada, es cuestión de seguir trabajando, de estar tranquilo, que si tiene que llegar, va a llegar. Sigue teniendo ese sueño intacto. Sí, sí. ¿Y de regresar al fútbol, por ejemplo? Es algo que ya di un paso al costado y traté de enfocarme acá en México, que yo creo que me está yendo muy bien y nada, estoy muy cómodo acá. Gabriel, ya no nada más alcanza la garra de charrúa, hay que darse un poco más y evidentemente más en un equipo como Pumas. Sí, yo creo que es combinación ahí un poquito de entrega y eso, de sacrificio, creo que apunta un poquito más a eso. ¿Qué mensaje le puede dar Gabriel Fernández a la afición? ¿Y qué podemos esperar de Gabriel Fernández en esta liguilla donde la gente de Pumas está ilusionada? Nada, agradecerle por el partido del otro día, que fue un espectáculo, la verdad, y que nos sigan apoyando, que tenemos herramientas y todo para afrontar lo que viene. Sí, sí, sin duda, eso depende del entrenador, pero bueno, nada, yo estoy agradecido de jugar con él o jugar con otro compañero, no tengo problema. Gracias. 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 Gracias.